Bueno, vamos a ir a un hermoso bicho. Vamos a verlo con un brazo blanco, ligeras, dolores y renal. Empezamos a hacer este vídeo. Ayuda, quiere intervenir en la investigación que hace el Itumba con el Teniente Silva para saber qué me pasó. Entonces, de alguna manera es porque a mí me pasa. E incluso hay escenas, una escena, donde aparece un balón vivo. Eso puede ser. Pero, ¿cuánto duele la hora, dos horas? Una hora cincuenta. Tres, treinta segundos. Vale. Me enseñamos a acercarme a los pies. Vale, de esta forma. Y acá, con los ojos. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Estamos haciendo un éxito y queremos que el público lo vaya a ver, lo comparta, lo viva, lo goce, lo sienta y lo disfrute. Como nosotros lo disfrutamos. No es solamente la actuación, es la iluminación, es cada elemento está puesto por algo. Entonces, es el equipo, es la gente que está detrás del telón, que son seres humanos maravillosos. Es todo lo que ha hecho que esto sea un éxito. Porque no es solamente la dirección, es cada, hasta el granito de arena que tenemos, está puesto por algo. Y eso es maravilloso y está en el Perú, está en el pasado. Queremos compartirlo con todo, con la gente de provincia, que quiera venir a ver un buen teatro, una buena obra, que tenga flojera. Quiere el libro de Palomino Molero, va al teatro, y lo ve, y lo disfruta, y lo consume de otra manera distinta. Yo pienso que es todo lo que ha hecho. En un hecho real, sí. Sí, Andrés, en Talara. Bueno, justamente te cuento, yo, porque tú sabes que Talara, mi papá es pirano, tú lo sabes. Entonces, justo yo le pregunté a mi papá si había escuchado este caso. Y dijo que sí, que justamente el esposo de su hermana conocía este caso fuerte, fuerte, y cuando Mario vivió un tiempo en mi Urabosa. Entonces, por eso es que con tanto afán escribes esta historia. Porque la realidad hasta hoy, racismo, y un montón de problemas que existe de discriminación, clasismo. Entonces, te identificas y es tan real en el 1952 como el 2020. ¿Quién mandó a Palomino Molero es una obra basada en el hecho de él? Así es que usted va a poder verlo ya mañana mismo, a las 7 de la noche. Bien, ahora vamos a pintar todos los colomeres. Menos las maneras. Los colomeres son populares para ir a ver a nuestras estrellas, a nuestros actores. A nuestros estrellas son actores. Son actores del primer nivel de nuestro país. Y están en el mejor teatro del México. Que es el Teatro Marzano. De nuestro siempre recordado y amado Osvaldo Catone. Que está al mando ahora de la nueva productora y directora que es Maki Arana. ¿Cómo es trabajar con Maki Arana? ¿Cómo es trabajar con Maki Arana? ¿Cómo es trabajar con Maki Arana? Yo para Maki la conozco de él. ¿Quién jode más, Osvaldo? De esta forma vamos a pintar. Vale, ahora vamos a pintar una parte de los pies. Maki Arana o si guardó. Pero es una persona que te gusta. Me gusta que esté todo en su sitio. Pero ese no es el tema que te pregunto, señor López de Cáceres. Yo me siento bien. Pero te pregunto qué hijo de Maki Arana. ¿Cómo es trabajar con Maki Arana? 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 Ahora la parte de acá. Vamos a dejar un montón. Vamos a dejar de la mancha. Vamos a dejar de la mancha. Vamos a dejar de la mancha. Gracias por venir a sábado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres conocer más de todo lo que puedes encontrar? Vamos a ver el siguiente video para que vaya con la familia y comparta todo esto riquísimo de Machurro. ¿Buscas los mejores churros de Lima? No busques más en Machurro. Te ofrecemos una experiencia única con sabores irrepetibles. Disfruta de nuestro churros. Hola, vamos a cortar. Gracias por ver el video. Encuentras en Paracas 355, Sarabanda y Polaventura Santarita, segundo nivel 1A203. No te pierdas la oportunidad de probar los mejores churros de Lima. Te esperamos en Machurro Dios. Ahora vamos a... Entonces, vamos a... ...ginecología como tema vital para todas las mujeres que están en sus hogares y es colposcopía para la detección de lecciones en el cáncer. Doctora, bienvenida. ¿Cómo ayuda la colposcopía para la detección de lesiones pre-cancerígenas? Bueno, muy buenas tardes. Andrés, a Álvaro y al público televidente. Un saludo de parte de la familia Moli Salud. El colposcopía es un examen sencillo que consiste en observar el cuello uterino a través de una cámara y un lente de aumento. Esto permite evaluar la estructura y detectar anomalías o lesiones pre-cancerígenas con el bien de recibir un tratamiento oportuno y para ello evitar la progresión a cada uno de los uterinos. Muy importante que todas las mujeres lo tomen en cuenta como parte de su chaqueo preventivo ginecológico anual. En Moli Salud contamos con el servicio de ginecología y le esperamos para hacer todos estos exámenes con la mejor atención. Así que ya lo sabes, la prevención y un adecuado diagnóstico puede salvar tu vida. La información ya está en su pantalla. Moli Salud y ahora damos el pase a Álvaro que viene más para nosotros. Gracias, Álvaro. Y hemos llegado al momento de contarle a todos los públicos que Alimentos Polina viene liderando la producción de alimentos balanceados a nivel nacional. Esta viernes de semana ha estado en el 2021 de Cajamarca. Que en la feria de Yauris 2024 va a recortar las patitas de nuestro país. Hay pesos para hacer pollos, cuyes, gallos, patos, colores, especes y mascotas. Conoce más de los mejores alimentos balanceados siguiendo sus redes sociales. Acompáñenos a continuación a ver un resumen de todo lo que aconteció en Huancayo en esta feria Yauris 2024. Vamos a ver. Gracias. Y ya se nos ha pelado nuestro maravilloso bicho. Mira, estamos nos ha pelado. Gracias amigos, nos ha pelado nuestro hermoso bicho. Bueno amigos, hasta aquí este hermoso y maravilloso video de hoy. Si no les gustó el video, dejad su like y suscríbete al canal. Y nos veremos en el próximo video. Bye bye.